Buenas, vamos a completar la batida, pica y rasca. Nos dirigimos ahora a la zona de cazar, las hordas que tenemos que cazar son vulnerables a las lanzas, escudos y el frío. ¡Gladeo! ¡Try esto! ¡Soy tus prayers! ¡Gladeo, hazlo! ¡Gladeo! 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 ¡Gladeo, Clone! ¿Cómo que empiezo? ¡Suscríbete! 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 ¡On your mark! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hele we are... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Volvamos para cobrar la recompensa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!